Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gusto poder leerles este mensaje que dice al Congreso Nacional Indígena, al pueblo de México, a la gente del mundo, a la secta, a los estudiantes de la Escuelita Zapatista de todo el mundo, a partir del cuarto encuentro anual Unistot en Actio, mientras originarios de las naciones presentes hemos formado una alianza en contra de la explotación industrial dentro de nuestros respectivos territorios soberanos. Hemos sufrido asalto tras asalto en manos de la nación dominante desde el primer contacto. Nuestra tierra, agua y libertad son constantemente utilizadas en beneficio y para alimentar la genocida de la avaricia corporativa. Las naciones indígenas están enfrentando el ataque de la explotación y expansión industrial, que está matando directamente a nuestra gente y a todo lo que nos sostiene. Reconocemos que estamos todos conectados y que nuestras decisiones afectan a otras naciones. Tenemos una responsabilidad irrenunciable de asegurar que nuestras acciones no tengan un impacto negativo en nuestras naciones vecinas y no toleraremos a quienes estén infringiendo daño a nuestra gente. Fruto de esta responsabilidad, nosotros formamos la Alianza de Acción Indígena. No somos representados por los ilegales sistemas coloniales ni por los representantes tribales y grupos. No estamos esperando a que las autoridades coloniales nos reconozcan o resuelvan nuestros problemas. Estamos actuando de acuerdo a las antiguas leyes primeras de nuestras tierras que prevalecieron a pesar de los gobiernos coloniales y legales. Estamos actuando ahora. Hemos esperado demasiado tiempo a que nuestros líderes captados se pongan del lado de su pueblo y a que los falsos países de este continente rectifiquen sus errores. Estamos actuando de manera autónoma, representando a nuestras soberanas y desolonizadas naciones para crear un cambio que necesita suceder dentro y fuera de la sociedad colonial. Demasiada de nuestra gente está cómoda con la opresión colonial. Nosotros necesitamos dejar las ideas comunes de resistencia y avanzar hacia adelante en una nueva manera, con una nueva visión, trabajar en el sistema colonial destruye el alma. No nos preocupa cómo nuestra revolución será recibida por la cultura dominante, sino deseamos ser vistos bajo una luz favorecedora. No necesitamos ni queremos agradar. Nos preocupa más el trabajo que necesita hacerse por ser cabezas parlantes para los medios de comunicación y el mundo. Estamos trabajando juntos como naciones distintas y separadas en contra de un enemigo común, mientras mantenemos nuestra cultura y formamos vida en oposición a una visión indígena, homogeneizante, homogeneizante, a la que mucha de nuestra gente se suscribe. Nosotros respetamos y reconocemos cada gobierno tradicional de cada nación y la autonomía sobre sus tierras, incluyendo el restablecimiento de los roles tradicionales, tales como la del gobierno. Estamos trabajando juntos para fortalecer la soberanía, autoridad y jurisdicción de cada nación para erradicar la ocupación ilegal por fuerzas del Estado militar a través del continente. Algunas naciones han entrado en el sagrado tratado de la pipa de la paz, de acuerdo con la tradición oral de las naciones soberanas existentes, con la capacidad de llevar a cabo los acuerdos hechos entre naciones. Han retenido la autoridad sobre sus tierras tradicionales. Nosotros no respondemos por otras naciones, ni imponemos nuestras acciones. Nosotros trabajamos juntos para fortalecernos entre nosotros, para fortalecernos en la lucha por la libertad, para fortalecer nuestra resistencia y apoyarnos entre nosotros en descolonizar nuestras naciones. No podemos luchar por nuestro espacio en la madre tierra usando tácticas coloniales. La autodeterminación autónoma incluye asumir nuestra responsabilidad para defendernos nosotros mismos por cualquier medio necesario sin rendirse, sin comprometerse. Llamado a la acción. 10 de agosto 2013, madre tierra. La alianza de acción indígena es llamado a hacer acciones solitarias. El 14 de agosto de 2013, en un día de resistencia por las raíces, por toda la gente en todas las partes de la madre tierra. Le pedimos a la gente de todas las etnias levantar, levantarse juntos en solidaridad con los pueblos originarios de la alianza acción indígena. Mientras nos levantamos en acciones simultáneas en contra de los actos de genocidio industrial, contra nuestras existencias como pueblos indígenas y también en contra de la existencia de seres humanos, para entender la urgente necesidad de defender la compleja biodiversidad que el Creador colocó junto a todos nosotros. Esta es una oportunidad para nosotros de responder a la comunidad de los pueblos intelectuales que logrará restaurar parte de esta biosfera que ha sido ultrajada por la avaricia y el insaciable apetito de la expansión industrial. Juntos nos aseguraremos que la voz moral de la humanidad sea escuchada y que las acciones sean vistas. Los márgenes entre la clase trabajadora y la élite social se han ampliado demasiado, tanto que es imposible cualquier medida efectiva si sólo suplicamos por nuestra supervivencia. Los pueblos originarios de nuestra madre tierra deben tomar el liderazgo en esta encrucijada y reclamar las responsabilidades que implica las enseñanzas de nuestra cultura por nuestra creadora y sagrada madre tierra. Por favor, encuentren el tiempo en sus días para organizar acciones en solidaridad para asegurar que nuestras voces colectivas sean tomadas en serio por las corruptas estructuras políticas y económicas que han estado consumiendo ciegamente la tierra por su ganancia individual. ¿De algún lugar en esta tierra y desean unirse a la Alianza Acción Indígena? Por favor, organícese una acción y suban sus acciones y reportajes que los medios hagan de sus acciones a internet vía blogs, twitter, facebook, etc. Entonces nosotros agregaremos el nombre de su nación a la lista de raíces de nuestros pueblos originarios que conforman este espíritu colectivo. nosotros rezamos que nuestras acciones sirvan para despertar las responsabilidades en todas las personas y que podamos asegurar que el orgullo de nuestras generaciones por venir brille hasta la eternidad con las acciones que tomemos hoy. Si llegaran a perderse el 14 de agosto, hay una oportunidad para sus comunidades de planear una acción en los siguientes 10 días, del 14 al 24 de agosto. El 24 de agosto planeamos tener acciones de solidaridad con nuestras hermanas y hermanos en el noroeste de Alberta. Mientras reclaman su espacio cultural, ese día en una acción no violenta en contra el proyecto GIGA de Tarzans, Alianza de Acciones Indígenas, Miembros de Base, Jopi, Semanche, Wet'suwet, Unistoten, y otras organizaciones que están aquí son las que conjugan la acción Alianza Indígena. Muchas gracias. 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 Gracias.